Música Como tu mano y la lleve a la vista Y la perdure con mis pasos malas Música I tried, written down the words to say It is time, I've been waiting five days To explain, how you make me feel inside Baby, got it all figured out Wanna do this right There's no doubt in my mind Baby, you're the one And tonight, I am going all the way But when you touch my head It all goes away No, I just wanna try And if i were to get me off And the Aloha put me like that By it's the same Top 10 meters No, I'll never be able to laat What should I do? ¿Como vc? ¿Me puse? ¿Me puse? ¿Como puede? ¡Pues, pese! ¿Pues me puse? ¿Me puse? ¿Pues? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Pues puse? ¿No puedes puse? Yeah, cause when you touch my hand, it all goes away The things I planned, the things I would say No, I can't pray Un beso que me dio un alegría Come tu mano y la llave a la vista Y la perdue con mis palmas Y la perdue con mis palmas Come tu mano y la llave a la vista Un beso que me dio un alegría Come tu mano y la llave a la vista Y la sedube con mis pasos mágicos Come tu mano y la llave a la vista Emptied up my soul You've heard it all before Honest but I know Left these years ago I was young and I'm old No, 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 no We are in Plaza Mayor Foarte, foarte frumos Popular y muy popular, es uno de los objetivos que se merece que vengan a ver. Empezamos con el metro hasta la Gran Vía, en plaza de España, donde he ido a la shopping, en toda la stradilla de aquí, en el magazin, en la derecha. După care am mers piața del sol, am făcut cateva poze și am plăgat puțin. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es una imagen hermosa para ustedes, y se merece que vengan, para que se despliegue. El plimbo se encheie aquí. Vamos a intentar un poco de cuadros y esperamos que les guste y que nos seguimos. Si nos seguimos en continuare. Daca v-a placut contentul nostru, dati un like si un subscribe.